Bueno, creo que se ha marcado un cambio muy importante en la relación entre los gobiernos regionales y el gobierno central en el actual gobierno. Se han tenido ya cuatro reuniones, esta es la quinta, se han visto centenares de proyectos, casi cuatrocientos, por un total de casi seis mil millones de soles. O sea que yo creo que hay progreso. Y además hay un ambiente mucho mejor, que obviamente mejoró aún más a raíz de los problemas del niño costero. Bueno, acabamos de estar en Piura viendo un poco cómo va la reconstrucción que todavía se está iniciando con proyectos que estén bien preparados y estudiados. Pero yo creo que eso se va a acelerar rápidamente. Yo creo que también el hecho de que el Contralor haya estado con ustedes ayer es muy importante. Y el hecho de que estén la mayoría de los ministros aquí. O sea que esto es un sistema que sí funciona, que es importante. Y ahora después de que salga la prensa, yo creo que deberíamos conversar un poco del tema central que nos afecta en este momento, que es cómo terminar con esta huelga de los docentes. Lo único que puedo adelantar es que siempre hay flexibilidad para negociar cosas, pero hay una cosa que no se puede cambiar y es el impulso del país hacia una mejor calidad de la educación. Y por eso este sistema de evaluaciones que parece que está al centro de la huelga es algo que no se puede eliminar. Quizás algunos cambios se pueden hacer, pero yo creo que ese es el tema central que tenemos que discutir ya en una sesión entre nosotros. Les agradezco mucho que vengan aquí y la puerta siempre está abierta. Muchas gracias.